Hola amigos, andamos por el terminal terrestre de Lima Plaza Norte que vamos a hacer una aventura, una aventura como de seis meses ya vamos a entrar a la zona de embarque y ahorita les cuento un poco más ya acabamos de entrar a la zona de embarque, que es una gran sala de espera esto queda en San Martín de Porres, creo que está ubicado esto esto es un centro comercial, Plaza Norte de un lado y del otro lado queda el gran terminal terrestre de Plaza Norte que salen buses internacionales y buses a todo Perú y bueno, ya les voy a contar para dónde va esta aventura esta vez Bueno amigos, esta vez van a emprender una aventura conmigo me van a acompañar en todo este proceso nos vamos al norte, pero de Perú, o sea al norte de Lima nos vamos a Guaralpa vamos a estar en Guaralpa por un periodo más o menos de tres a seis meses una oportunidad de trabajo que se me está dando así que vamos a echarle pichón en el nombre de Dios que todo nos va a salir muy bien y bueno, Guaralpa es un pueblo pequeño está ubicado al norte de Lima, lo conocen como el norte chico ya en un video anterior fui e hice turismo pero esta vez voy a establecerme un poco allá por un periodo y trabajar y bueno, van a ir conmigo y les voy a relatar qué tal es viajar estamos ahorita en Plaza Lima Norte ya les mostré algunas tomas de cómo es el terminal es como un aeropuerto pero de buses y bueno, el pasaje a Guaral nos costó desde acá de Lima Plaza Norte seis soles de lunes a viernes está en seis soles y sábado y domingo está en siete soles por Zbus la línea Zbus bueno, de bus se valga la redundancia y para entrar al área de espera pagas un sol porque es un tramo corto para usar los servicios pues, el baño, el wifi hay muros donde hay conectores para tu celular están todos los puertos desde iPhone a Android todas esas cosas para los que quieren viajar a Guaral no necesariamente tienen que venir también acá a Lima Plaza Norte si están cerca pueden hacerlo pero en el centro de Lima bueno, no sé si es el centro de Lima pero en Hacho cerca del Palacio de Gobierno está también una oficina de Zbus que es la línea de buses que estamos usando para viajar y bueno, pueden acercarse allá que les queda más cerca en nuestro caso nos vinimos en un taxi directo acá a Plaza Norte y salimos de acá directo son como, desde Plaza Norte son como dos horas y medio son dos horas si no hay tráfico pero vamos a ponerle media hora más por el tráfico bueno, en el camino voy a ir grabando para contarles que tal es la experiencia de viajar desde Lima a Guaral con esta línea de buses y les muestro un poquito de cómo es la vía cómo es el servicio de bus y eso y bueno, ya cuando esté en Guaral les muestro un poquito nada más porque si no el video va a quedar muy largo porque ya después que tenga esté bien instalado en el pueblo, en la ciudad voy a mostrarles un poco más de turismo, de comida allá hay la gastronomía es demasiado buena el chancho al palo, el chancho al cilindro por allá vamos a rodar bueno, pues vamos a regresar rodando a Lima sí, así que ahorita les sigo contando bueno amigos, quiero que sepan que estos videos los empecé a hacer para orientar a todos esos amigos, a mis familiares comprenderán que todos en Venezuela quieren salir ahorita y van a empezar a crear estos contenidos como para orientarlos a ellos pero gracias a Dios la comunidad ha crecido bastante y me siento full agradecido pueda que sean, qué sé yo, como 100 personas las que siempre estén ahí comentando y yo las aprecio, me trato de interactuar con ustedes lo más que puedo apoyarlos, darle consejos, todas esas cosas pueda que el contenido últimamente haya bajado un poco o esté un poco aburrido pero comprenderán que ya al principio lo que hacía era como los trámites y esas cosas pero ahorita ya no tengo tantos trámites que hacer sino que trato de mostrarles un poquito de mi vida para ver, bueno, así también es una forma de compartir con mi familia ya que tengo nueve meses que no los veo y es como a través de los videos entonces es como una forma de que ellos estén presentes vean lo que yo hago, vean las decisiones que tomamos las malas decisiones, todas esas experiencias y bueno, prometeré crear más contenido para interactuar más con ustedes y vean bien la realidad porque hay muchos youtubers que están acá en Lima y no les muestran ciertas cosas y no todo es tan fácil como parece y también es bueno que yo les cuente las cosas malas, lo que deben evitar lo que deben venir preparados y bueno, poco a poco se los iré comentando por acá y ya saben que en los comentarios me pueden dejar cualquier duda, inquietud que tengan y yo trataré de aclararlas en el momento que tenga tiempo lo haré pero tengan por certeza que se las voy a aclarar y ya saben bien, está todoids bueno people el vídeo no lo había terminado así que voy a aprovechar este paisaje para finalizarlo bueno el lugar donde me estoy quedando ahora es Huaral que queda en Lima pero es un distrito más alejado queda como a tres horas aproximadamente de Lima y bueno estoy haciendo una labor por acá de community manager que es como manejar las redes sociales impulsar un poco las redes sociales de una marca una empresa o alguien en específico y bueno estoy apoyando a una persona en eso va a ser una campaña como por tres cuatro meses así que tuve que ausentarme de Lima o sea de la capital propio centro a alejarme un poco hasta acá pero bueno va a ser algo positivo y bueno les iré mostrando un poco más esto que ven aquí atrás esto se llama la lumbre este sector según me cuenta la comunidad y es más que todo agronomía les voy a mostrar una mata de manzana primera vez que una mata de manzana soy un india nunca había visto una mata de manzana esta que está acá es una mata de manzana de agua es una manzana que es pequeña la pueden observar todo esto aquí atrás es como la sierra de de guaral hace bastante frío todas las montañas no se aprecian mucho porque está haciendo bastante neblina lo bueno de guaral es que es un pueblo agronómico se cultivan muchas cosas principalmente frutas así que todo eso sale bastante económico barato pues y te ahorras unos centavos por ahí pues y el alquiler también es barato por ejemplo yo en lima pagaba 580 por una habitación con baño privado y estaba bastante caro porque bueno además era en san miguel pero igual estaba bastante caro y por acá con esos 500 te alquilas una casa completa así que ya les voy dejando que saquen cuentas por ahí y siempre es bueno para los que están llegando y están cortos pueden iniciar por estos lugares así que pueden ahorrar bastante y así reúnen rápido para traerse a su familia este pueblo por acá le están haciendo una campaña para traerles luz es una comunidad bastante pequeña no sé cuántas personas aproximadamente pero viven sin electricidad imagínense con este frío hace falta que sea una estufa una estufa eléctrica que se yo para tomar calor más rápido y bueno esto me ha hecho conectarme un poquito más con como tener un poquito más de conciencia que a veces uno se queja y no valora muchas cosas que uno tiene y visitar a esta gente bueno te hace apreciar un poquito más la vida pues así que amigos ya saben avaloren lo que tienen que hay muchas personas que desean tener eso que tú tienes y tanto te quejas y lloras todos los días así que bueno piensa en otras personas y tratemos de colaborar como podamos ya les iré contando más de esta aventura que voy a estar emprendiendo en guaral en mis próximos vídeos así que suscríbete aquí abajo y nos vemos en otra aventura en otro tour que ahora sí me tomó un tour bastante largo y voy a crear bastante contenido